¡Hola hermosuras! ¿Cómo andan mis chicas? Bueno, mis amores, el día de hoy me van a acompañar a limpiar el desorden que quedó después de party. Miren, bueno, hoy no fue mucho, chicas. Bueno, sí es, pero no tanto. Me dejaron por ahí la evidencia que estuvieron mascando chicles, estas mujeres. Aquí hay Jesús. Con que no me los hayan pegado en los sofás porque nos arreglamos al rato. Miren, sillas por todos lados, un solo tiradero, bebidas por allá, bolsas por allá. Estas son las que no vinieron, que las perdieron. La mesa. Me desmoñonaron toda la mesa, chicas. Me dejaron por acá un tiradero tremendo. Miren, miren, esa muchacha se comieron el bizcocho. La cocina. Se comieron la comida hoy sí. Hoy sí se comieron todo porque esta vez sí hice menos comida. Miren, me dejaron por acá el tiradero. Acompáñenme a limpiar, chicas. Ya van a ver cómo en un dos por tres pongo esta vaina. Todo lo que da limpia. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta empezar siempre por la sala. No sé, siempre acostumbro a limpiar la sala primero y después pues vamos a seguir. Así que acompáñenme. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora de quitar todo lo que esté en la mesa para guardar el mantel y voy a recoger todo, chicas. Muy bien. Voy a tirar pues lo que ya nos sirve, aunque en realidad se comieron todito, todito. Esta vez sí que comieron dulce estos hipotes. Jodidos. ¡Gracias! 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 En la cocina, chicas, ustedes saben que me toca pues reciclar todo lo que es botellas, este plástico y todo eso. Voy a tirar pues todos los containers de la... quedaron vacíos de la comida. Porque si no tengo problemas, si no hago las cosas como son... Ignoren mis fachas, eh, que yo después de esa bailada no quedé con ganas de arreglarme para grabar este video. Pero, ay, como dice Camila, no importa, chicas, no importa. ¡Gracias! 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 Bueno, yo no sé si ustedes son como yo, que yo no paro de cantar. Yo como que estoy en un concierto. A mí me encanta la música, chicas. Yo no puedo limpiar sin música. Lástima que no puedo ponerles acá las rancherotas y las cumbias que yo pongo para limpiar. Lástima que no se puede. Que si no las pongo a bailar, a zapatear, como puse a bailar a Florcita con... Con que no ves que Lupita es seria. Ja, 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 ja. ¡Gracias! 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 Eso es lo que quieres acostarme Ya dejé allá Súper limpito Ya no vuelvo a ser paris Estoy como los borrachos que dicen No vuelvo a tomar Vean ya mi comedor quedó ready El backroom no lo quité Porque Camilita no quiso que lo quitara Dice no mami no lo quites Que está bonito Pues no lo quité ahí lo voy a tener Vamos a complacer a Camilita Ya mi comedor vean Está súper limpito Estas flores me las trajo el viejo Me trajo flores Para que vean Ya era hora no mentira Que me oigan Que me oigan Me trajo flores Ya mi comedor está súper limpito Yo ya de aquí para allá Ya ustedes saben que es la salita Vean la cocina También está súper limpia Esa hielera no es mea Ya saben que me la prestan Pues cuando hago paris Igual esa mesa que está ahí Es la mesa del comedor de mi hermana Que la bajamos del segundo piso Para poner la comida Porque como no tengo mucho espacio La estufa ya súper limpia Ustedes saben que yo siempre tengo En la parte de enfrente Le pongo estos dos para Para que a la hora de limpiar la estufa Se me haga más fácil Si se derrama algo Nomás lo reemplazo Lago eso y la estufa sigue Sigue limpia Vean Vean Así es que limpio yo Si alguna me quiere contratar Para limpiar su casa Me avisan Miren Miren Mis carritos de café La tazuca Que ya los han visto Pero ay Se los voy a enseñar otra vez Pues para las que no conocen Mi cocinita Y Esta tacita la tengo aquí Que me la regaló La vieja Ceci Con mucho cariño Yo la Me la trajo para el cumpleaños De Camila La pongo aquí Porque es en la que tomo café Bueno tengo varias Pero uso esta a veces Y pues allá Nomás tengo Escurriendo los trastes Que la vea Y los voy a dejar Que se escurran ya Para guardarlos Y así quedó chicas Ya Yo ya terminé Gracias a Diosito No olviden suscribirse Chicas También dejar su comentario Y su like Nos vemos el día miércoles Con un nuevo video Les mando un abrazo Un beso Muchas bendiciones Pórtense bien Para que la pasen bueno Y si se portan mal Ya ustedes saben Me invitan Chao 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 Chao